Hola, se alquila este apartamento ubicado en la urbanización El Carmen Una amplia e iluminada área de sala y comedor Cuenta con un balcón abierto y verjas de hierro Tiene dos recámaras, un baño Una cocina amplia, área de lavandería Si estás interesado en alquilar este apartamento, llámame al 6612-8960 Saludos